Son las 10.14 y la fila comienza aquí donde está la farmacia Gutscher en la plaza Las Américas Americana perdón y cerca del aeropuerto esto a las 10.15 y pues ha estado algo larga la fila el día de hoy está larga y han estado muy feo los días por eso está todo manchado mi vidrio de que ha llovido y me salpican los carros del agua sucia de mi casa y pues aquí les muestro la incorporación de los carros aledaños como se van integrando ya llevo una hora aquí y voy por esta parte ni siquiera llego al hospital de los californias es donde hay unos locales y esta cosa que se llama ON Grupo Aldoan se ha avanzado muy poco pero pues ahí la llevamos son las 12.15 y ya me encuentro bajando el puente llevo dos horas en el tráfico en el tráfico en la línea perdón y pues he avanzado a esto hasta el puente de pues el puente que esta en la línea no se como se llame este puente ha de tener un nombre pero no se como se llame pero bueno van dos horas según mis estimaciones faltan como una hora y media para cruzar hasta allá enfrente se puede ver la línea por allá no se si le alcanzan a ver por ahí ahí está la línea y aquí voy saliendo hay inspección de economía pues me tocó me tocó la de malas me tocó la de malas de que me mandaran inspección secundaria ya estoy aquí en San Diego a la 1.15 a 3 horas exactamente con inspección secundaria 3 horas para cruzar y pues al trabajo que entro en no recuerdo dentro de las 3 y media hoy son las 10.21 y la fila comienza aquí cerca del negro durazo y el aeropuerto donde esta ese puesto que vende tapetes y pone polarizados la fila esta avanzando un poco y pues vengo con con muy poca energía el día de hoy realmente no tengo ganas de ir a trabajar pero pues me veo obligado por la necesidad de que todos tenemos de ir a trabajar o casi todos tenemos esa obligación hay quienes son muy afortunados y no tienen que trabajar pero no es mi caso ni creo que sea el caso de muchos de ustedes igual y si no trabajan pues no la viven también no lo sé eso ya es sería ver el caso de cada persona pero bueno aquí estamos en la fila la verdad pues ya he estado muy cerca de tirar la toalla ya me quiero salir de trabajar porque es mucho tiempo el que hago aquí en la línea para cruzar a San Diego lo veo como un trabajo también tener que cruzar la línea es parte de mi trabajo pero no me pagan por ello pero pues el sueldo que obtengo al cruzar pues es muy distinto al que podría obtener aquí en Tijuana aquí en Tijuana pues medio que investigue así de sueldos y pues ganaría a lo mucho 3 mil pesos a la semana en Tijuana y 3 mil pesos me hace muy poco realmente es mucho pero es poco osea es mucho para vivir en Tijuana pero es poco para los gastos que tengo no sé si cambiarían los gastos ya una vez moviéndome a Tijuana osea quedándome estableciéndome ya solo en Tijuana no lo sé no sé si los gastos disminuirían pero de todas maneras tendría que lidiar con el tráfico que está horrible en Tijuana que lo he experimentado los días de descanso que salgo y es horrible en duras horas también para cruzar de un lado al otro de Tijuana de una orilla a orilla y pues la ciudad está fea en ese aspecto y fea en el otro aspecto de tener que estar cruzando hacia los Estados Unidos para poder trabajar por el tiempo que se toma pero una vez que pase navidad ya no habrá línea casi hasta ya como por marzo por allá las líneas estarán un poco más cortas ya lo verán si es que lo puedo documentar ya pasó una hora bueno ya una hora y un minuto y me encuentro aquí en los departamentos de $950 dólares esta es la parte en la que me encuentro empezamos a avanzar un poco cuando empecé a grabar y ahí está un señor que vende churros y el letreo era de Adriana Insurance y así es como se está la línea tengo una hora y ya estoy enfadado pero me falta como una hora y media más me imagino me encuentro como a 15 carros del monumento así que no es de hecho ya voy a llegar a mi monumento ya está muy cerca de mi aquí puedo mostrarlo por allá se ve el monumento y el letrero este este de Adriana Insurance y ahí está el monumento por allá me drew de las 21 a las 27 pero yo sigo insistiendo en que es esto aquí ya en el monumento son las 12.14 y ya me encuentro en el monumento lado de eeuu ahora me preguntaron que si fumaba cigarro se me hizo muy extraño yo creo porque el carro huele mucho a cigarro pero me hizo esa pregunta y pues ya estoy del lado de san diego en el zig zag que supuestamente no debo demostrar estoy dándole chance a un carro por eso no pauso